El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes en el nombre del Dios Todopoderoso, iniciamos este programa y con el poder del Espíritu Santo. Vamos a presentarles Impacto, hoy miércoles, miércoles 9 de mayo del 2018. Aquí están las noticias en titulares. Particularmente los actores viales que están más vulnerables en la vía, lo saben. Colombia, 8 millones de motociclistas circulan por las vías del país, pero son los que más se accidentan porque más del 60% de víctimas mortales en accidentes de motociclistas son los motociclistas los que mueren, aseguró Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo que hace que las autoridades y con la defensa civil para que en departamentos como... En Colombia, la defensa civil recibirá varios soportes económicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para que actúen cuando ocurren accidentes y se acabe el negocio que tienen, algunas ambulancias con el paseo de la muerte y pacientes horas. De manera mucho más rápida y llegar a los lugares... En ese sentido, lo que hemos venido insistiendo a los diferentes... En Caramanga, Alejandro Maya se comprometió con el defensor de los motociclistas a gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y los concesionarios viales para mejorar la seguridad vial de las mototuristas, en el paso de los peajes que son estrechos debido a la alta accidentalidad de motoviajeros en dichos sectores. En Medellín, Juan Felipe Jaime, escatador barista de la Barra Experimental de Café y de Inducascos, nos enseña las características para preparar un buen café colombiano. En Girón, este par de ratas, este que está aquí y otro que va a aparecer más adelante de camisa clara. Entran a un supermercado en Cerroán, Mercancías, en Mercavícola, Santa Cruz, ubicado en la calle 34 con carrera 26, esquina. En Pie de Cuesta, en la calle del Bronce, en la calle 11, entre carreras sexta y séptima. Piden más patrullaje de la policía porque de noche y en horas de la madrugada se están presentando enfrentamientos en treñeros de diferentes parches y barrios por problemas de vicio. Y en la madrugada, cuando llegan los campesinos a dejar su mercancía, su abrida a la plaza de mercado, no encuentran por dónde pasar. Seguimos, seguimos en la Feria de las Dos Ruedas y ahora presentándoles la Esplendor 110. Desde Medellín, Alejandro Muñoz nos enseña las características del Esplendor 110, la Yitor 125, para comprar buenas máquinas de giro motos, la marca más vendida de motos en el mundo, que por fin se venden en Colombia y en Bucaramanga. En la vía a Cúcuta, así se aprecia el panorama de los deslizamientos en el kilómetro 22 hasta el kilómetro 40 prácticamente, donde hay derrumbes. Por esa razón, desde las 6 de la mañana, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coordina las labores de rescate para que los viajeros puedan pasar por el sector de los derrumbes. En Bucaramanga, en el barrio San Alonso, este rato fue capturado después de cometer un atraco a sólo 20 metros del CAI. El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, doctor Alejandro Maya, se comprometió y se refirió escuertamente al tema de la nueva reglamentación de los cascos, como la policía tiene instrucciones para sancionar a motociclistas que no los usen. En Bucaramanga, estas dos ratas, la señora que está ahí con un bebé de camuflaje para tapar a la empleada y entretenerla, y el otro rata que sale del vestier. Y al final del video se ve cómo saca unos pantalones, se los lleva para el vestier y se los pone todos para robárselos. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantamos. En Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial entregó 20 mil millones para dotar el primer helicóptero de la policía en Colombia, con el cual se controlará con radar de velocidad a los que abusen de la misma. En Quirón, en Bucaramanga, perdón, este par de ratas, marido y mujer, roban mercancía con la modalidad de la bolsa hueca por debajo. La vieja entretiene y tapa con una camiseta roja a la empleada que está atrás, para que el sujeto coja las prendas y las meta por debajo de la bolsa hueca. En Quirón, por fin, capturaron a estos ratas que se robaban las computadoras de los carros. La policía les encontró ocho computadoras que se acababan de robar. Si ha sido víctima, vaya a la estación de policía de Quirón para que lo reconozca y amplíe la denuncia contra la rata gorda y las ratas flacas. En Quirón, la policía evitó que le hincharan a este rata que atracaba tachistas, piratas, motociclistas, niños, estudiantes y mujeres que pasaban por el sector del Puente Galán. Cuando llegamos teníamos grandes retos. Ganar donde solo ganaban algunos. Y brillar con las luzes de trabajo bien hechos. Por eso vinimos, a darle la vuelta. Demostramos que las oportunidades son para todos. Que cuando se trabaja en equipo, el rendimiento aumenta. Por eso conoce las motos que cambian el juego. Las únicas con cuatro años de garantía. Con Hero, la vuelta es otra. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes del día. Veamos ahora la primera noticia. En Colombia hay 8 millones de motociclistas que circulan por las vías del país, pero los motociclistas son los que más se accidentan, porque más del 60% de ellos están involucrados en un accidente y son las víctimas fatales en los accidentes de tránsito, según el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Por eso hay un plan para reducir la mortalidad y la morbilidad, junto con las direcciones de tránsito de todo el país y las secretarías, según dijo el director, doctor Alejandro Amaya. Los motociclistas son los que más están perdiendo la vida, no solamente aquí en Bucaramanga, Santander, sino en el país. En el año 2006 eran 2 millones de motocicletas, hoy hay 8 millones 43 mil motocicletas en el país, es decir que se han multiplicado de manera exponencial, lo que hace que las autoridades debamos de trabajar muy de la mano con los diferentes moteros para poder mejorar sus condiciones de seguridad vial. Ellos son los que más expuestos están sobre la vía, no solamente a sus propios errores en la conducción, sino también a los errores de los demás actores viales, pero también se hace evidente la necesidad, por un lado, de que quienes van a obtener una licencia de conducción para motociclistas, pues realicen los cursos, no puede ser que muchos de ellos estén comprando la licencia de conducción en las esquinas, eso hay que sancionarlo de manera categórica, y por el otro lado, por supuesto, entender sobre la necesidad de tener comportamientos adecuados en la vía. Más del 60% de las víctimas fatales en el país está directamente relacionada a una motocicleta, pero adicionalmente, la mitad de los que están muriendo son hombres jóvenes, entre 18 y 39 años de edad, en plena edad productiva, que realmente no tiene sentido, porque son todas esas muertes las hubiésemos podido salvar en la medida en que hubiésemos tenido comportamientos adecuados. ¡Susuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado! ¡Venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento! ¡Comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la Carrera 15, calle 24, esquina en Bucaramanga! ¡Mayor información al 652-1460! Carbon y Leña, ven a disfrutar de nuestro nuevo menú. Promoción por la compra de cualquiera de nuestros nuevos productos. Llévate gratis un granizado. Dirección Carrera 8W, número 5811, Barrio Mutis. Teléfono 608-7728. WhatsApp 317-8690-368. Muchas gracias. Seguimos en impacto 2 al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Veamos cómo ahora lo que dice el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y estoy de acuerdo. Se va a dotar cerca de 10 mil millones de pesos para que la defensa civil en Colombia sea la que atienda los accidentes de tránsito. Van a capacitar a los voluntarios, porque son personas que no reciben sueldo, son voluntarios. Y los van a capacitar para que atiendan emergencias como paramédicos. Y también van a incluir médicos en las ambulancias y enfermeras. ¡Qué bien, doctor Alejandro Maya! Porque si acaba el negocio que tienen montado algunas ambulancias, que cuando usted va caminando por la calle o va en bicicleta y se cae, nunca le va a llegar una ambulancia a tiempo. Pero accidentes, si usted en su carro o en su moto, y especialmente los motociclistas, queden heridos, se pelean, le llegan hasta tres ambulancias a tiempo y usted escucha los audios de los grupos de ellos, cómo se pelean al que primero llegue. ¿Por qué? Porque algunas de esas empresas tienen montado el negocito con las clínicas. Algunas, escuchen bien, algunas empresas. Y al que chille es porque le dolió y porque es el que está haciendo el chanchullo con las clínicas. Unas clínicas, y usted sabe una de Bucaramanga que le paga, aparte de lo que le paga el SOAT, le paga 300 mil pesos a cada ambulancia para que lleve el paciente allá. Y aparte de lo que le pagan el SOAT, llevan al paramédico, le pagan 30 mil pesos a cada paramédico para que el paramédico también y el conductor de la ambulancia lleven el paciente SOAT a la clínica. Pues bien, se les acabó el negocito porque el negocio ya no va a ser rentable. Hay 36 empresas de ambulancias en Bucaramanga. Increíble, muchas, porque es un negociazo, un chanchullo grandísimo. Para algunos de esas empresas que prestaban el servicio mal, pues se jodieron. Para los demás que hacen las cosas correctas, pues vamos a ver cómo pasan. Lo cierto es que yo le había enviado un derecho, como defensor de los motociclistas, le había enviado un derecho de petición al director de la Agencia de Seguridad Vial para que el doctor Alejandro Maya nos ayudara con la Superintendencia de Salud, con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia de Puertos y Transporte y con la... con el Ministerio de Transporte, con la Agencia del Ministerio de Transporte y la misma Agencia de Seguridad Vial para que se capacitara a la defensa civil y se heredera plata para comprar más ambulancias y dotarlas con buenos equipos. Porque son voluntarios y ahí sí no va a haber negocio. Ahí lo que va a haber es servicio, calidad y se acaba ese chanchullo. Por eso el director de la Agencia de Seguridad Vial estuvo en Bucaramanga. Le agradecimos y esto nos dijo sobre ese tema. Y con la defensa civil para que en departamentos como Santander, donde la siniestralidad es alta, puedan actuar de manera mucho más rápida y llegar a los lugares donde se presentan los siniestros con el fin de poder salvar vidas en esos momentos. Y con la defensa civil para que en departamentos como Santander, donde la siniestralidad es alta, puedan actuar de manera mucho más rápida y llegar a los lugares donde se presentan los siniestros con el fin de poder salvar vidas en esos momentos. ¿Qué más, amigo motociclista? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero para todos nuestros televidentes. Seguimos. En Bucaramanga, también el doctor Alejandro Maya, director de la Agencia de Seguridad Vial, se comprometió con el defensor de los motociclistas a gestionar ante la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y los concesionarios viales para que obliguen a esos concesionarios viales a que en los peajes se haga una vía amplia para el motociclista y que no tenga muelas, porque ustedes se han dado cuenta, trabajando, saliendo de pescadero, de aquí para allá, el pavimento, hay una grada y ¡prum! Yo he visto motociclistas que se caen. Los motoviajeros que llevan las motos con maleteros o con alforgas laterales, ¿qué pasa con esa gente? Pues a veces tienen que desarmar la moto, desarmar las maletas. ¿Por qué? Porque colocaron unos peajes así estrechos. El paso en el Picacho, tanto de para allá como de para acá, una cosa increíble, por Dios. Por eso, esto nos dijo en Bucaramanga, ante la gestión que hicimos para que no tuviéramos ese problema. En ese sentido, lo que hemos venido insistiendo a los diferentes moteros es que nos informen, por supuesto, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial sobre esos hechos concretos y nosotros con el mayor de los gustos hacemos el puente, no solamente con la Agencia Nacional de Infraestructura, sino con las diferentes concesiones para que se puedan tomar decisiones correctas frente a ese sentido, lo cual, por supuesto, es necesario realizarlas. En ese sentido... Espuma Santander, aproveche este supercombo de promoción. Un colchón C30 Pillow, más un somier, más un protector antifluidos, más dos almohadas, por tan solo 699 mil pesos. Cómprale a Santander. Compren cualquiera de los puntos de venta de Espuma Santander. Punto de Fábrica Outlet, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo, aprobamos su crédito en 15 minutos. Punto de Venta Outlet, que es de Santanderiana de cascos, hay que decir la dirección, en la carrera 18, con calle 48, por eso es importante mencionarla también, claro que sí, el Punto de Venta Outlet. Seguimos con Impacto, vamos con más noticias, pero antes vamos a saludar a un amigo de... Claro no, de Telebucarabanga, pero se me cayó la tarjeta. Saludamos en la ceiba a Adriánita Alvarracini, a sus hijas y a su mamita y sus primas, que están en la sintonía. También a Rogelio Bautista, en el barrio La Cemento, en el norte de Bucarabanga, lo mismo que a su hijo Roger, que nos está sintonizando. Gracias. Y a todos los televidentes que están conectados en Impacto. ¿Quiénes están conectados en Impacto a través de la línea de... ¿Cómo se llama? Que nos están viendo por Facebook Live. ¿Qué dice Juan Diego Rojas, que está en el control máster de emisión con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, sobre quiénes están dando a compartir? ¿Quiénes comparten? Lady Rincón Cáceres, Irene Sepúlveda, también comentan Mafercita, Fernando Ortega, Susia Espitia Pérez, Abelardo Jesús, Osman y Artín, Luis Ernesto Rondón, William Mantilla y Sandra Lucía Silva Abaunza. Bueno, muy bien, a esos que comparten excelente, lo mismo que a Susia Espitia Pérez, Abelardo Jesús, Sonzani Artín en Caracas, Venezuela, de los Apegato. Bien, mi hermanazo, un saludo motero para usted, para Luis Eduardo Rondón, que también está en la sintonía, dice José Ayunos, por los gamines que lo pasan colgados los carros en la vía de Villabella Cumbre, ocasionando accidentes. Ya le vamos a volver a repetir al general la información. Sería bueno que nos envíen los videos, pero no grabados con el... Pásenme con la cámara otra. No grabados con el celular así vertical, sino así, vea, horizontal. Horizontal, es que debe usted grabar de forma y narrando. Estamos aquí en la vía La Cumbre, o en la vía Villabelo, o en la vía no sé dónde, o en la vía Morrerico, o en la autopista Girón, o subiendo al aeropuerto, o subiendo de la cemento a la virgen, pero así con el celular atravesado. Y mientras van grabando, vayan narrando. Para que esos videos yo se los pueda enviar al general, y el general disponga que le quiten la bicicleta a los ñeros, y se la chatarricen, por lo menos que hagan llaveros con esa bicicleta. William Mantilla, Sandra Lucía Silva Abaunza, también está en la sintonía, claro. Diana Pereira, en la ciudad de Bogotá. Dianita, me encontré a su esposo Jorge, que está feliz. Lamentablemente, le hice un video, una grabación. Voy a pasar el video el viernes, pero lo que pasa es que el video me quedó sin audio, no le conecté el micrófono, mucho remula. Ahí sí, discúlpeme. Sandra Lucía Silva Abaunza, claro que sí, en Real de Minas. Jorge Luis Arvilla, Nasa, mi hermano, Coronel Arvilla, un coronel en uso o en retiro de nuestro glorioso Ejército Nacional. En Santa Marta, el hombre es Amario, Coronel Arvilla. Nos vemos en el evento Bucaramanga. Colóqueme el promo del evento Bucaramanga, a ver, Coronel Arvilla, y a todos los que nos están sintonizando en todas las ciudades de Colombia. Hay encuentro de motos custom y alto cilindraje en Bucaramanga, el Bye Weekend Florida Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muy bien. ¿Cómo le pareció Coronel Arvilla? A Toño Arcángel en Cali, a don Omar Arbeláez en Medellín, a Felo, Felipe Gómez Felo en Barranquilla, a todos los que nos están viendo, a mi amigo Miguel en Cartagena, que es otro jarlista empedernido, igualmente a los hermanos Torres en Cúcuta. ¿Cómo les pareció el video tremendo de los renegados, los fariseos, los go-riders de Bucaramanga? Bueno, todos los grupos de jarlistas y motos de custom y alto cilindraje que van a estar presentes en el Bucaramanga, en Florida Blanca, Bye Weekend, ya saben, 1, 2 y 3 de junio, junto al Centro Comercial de la Florida. Vamos con noticias. Miremos ahora otra moto, vamos a hablar, pero de una moto de baja cilindrada, que es de las motos que más se venden en el mundo, porque son las motos que más se fabrican en la India y las que más se venden en la India, claro que sí. Esas motos las miramos en Medellín, en la Feria de las Dos Ruedas, Giro Motos, en Medellín Juan Felipe Jaimes también habló de ese tema, pero más adelante vamos a hablar de la moto y ahora vamos a hablar de café, porque estamos en Colombia, para que Estrella Ortega, en Estados Unidos, usted creyó que sabía preparar café, porque yo también creí que sabía preparar un delicioso café colombiano, pero resulta que hay gente experta, los que son baristas, los que son catadores, gente que conoce mucho de café, porque hay marcas, hay, ¿cómo se llama? Todos estos diferentes, entonces aquí nos va a hablar un barista, en Medellín Juan Felipe Jaimes, catador, barista, especialista en temas de café, en el café de Inducasco, nos enseñó cómo son las características para preparar un buen café colombiano. De Colombia del Mundo, estamos acá en la Feria de las Dos Ruedas, en el stand de Inducasco, con una barra experiencial, de café, entonces tenemos tres orígenes de café, tenemos cafés de Jardín Antioquia, de Santa Bárbara, de acá de Medellín, con diferentes características, y la idea es que conozcan cuáles son, las características que se le evalúan a un café, yo soy Juan Felipe Jaimes, soy catador, barista, igual que Nayibe, también es barista, catadora y vamos a ver qué características tiene el café. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lavar el filtro de este método de preparación, que se llama Chemex, para preparar la cafetera. Acá la precalentamos, para que no haya un choque térmico en la bebida. Luego vamos a preparar un café, vamos a hacer 300 mililitros, con una proporción de 7 gramos, por cada 100 mililitros. Entonces, acá tenemos 21 gramos de café, para hacer los 300 mililitros. Y lo vamos a moler, ¿por qué es importante molerlo? Porque el peor enemigo del café es el oxígeno. Entonces, cuando el café está en grano, la superficie de contacto con el oxígeno es mucho menor, que cuando está molido. Entonces, vamos a tener mayor frescura, y mejores características en el café. Entonces, acá, el agua que utilizamos para lavar el filtro, la ponemos en otro recipiente, y ya nos queda el café, o la cafetera lista para la preparación. Acá tenemos ya el café molido, y acá empezamos a sentir la primera característica que le evaluamos al café, que es la fragancia, que es el olor del café recién molido. Este café en particular, tiene unas notas avellanas, nueces, frutos secos muy interesantes. Entonces, acá, ya tenemos el agua a la temperatura ideal, para hacer este café, que es de 88 grados, y vamos a empezar a prepararlo. Entonces, hacemos una preinfusión, que es ponerle un poquito de agua, para que ese CO2 que se da durante el tostado salga, y nos permita hacer una excelente extracción. Ya después de una preinfusión de más o menos unos 25 o 30 segundos, seguimos poniendo el agua, de manera circular, para que todas las partículas de café, tengan contacto con el agua. Y ahí, vamos haciendo el filtrado, y vamos generando, ya unas, unas características de preparación, muy adecuadas. Este café en particular, es de Jardín Antioquia, de una vereda, que se llama La Arboleda, y está ubicada a 1.900 metros sobre el nivel del mar, lo que le da unas características de balance, unas características de dulzura, de acidez, muy, muy particulares de los cafés de Jardín Antioquia. Entonces, acá, ya cuando ponemos los 300 mililitros de agua, ya se sigue haciendo la extracción, y acá vamos viendo cómo, cómo se va filtrando, cómo se va. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción, de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares, y policía nacional. Hágase técnico laboral, en investigación judicial y criminal, en Fundamir. Seguimos en impacto. Saludo motero para todos los evidentes que siguen conectados con nosotros. Si usted quiere que los saludemos, por favor, dele compartir, dele me gusta, entre al Facebook suyo, así nos esté viendo por la televisión abierta. Escriba José Velázquez Pereira, y en la parte de abajo cuando está le da play al video, para que usted empiece a ver el programa, y después en la parte de abajo, a la izquierda del celular, si usted está en el celular, aquí en esta esquina, cambio de cámara, ¿sí? Aquí en esta esquina, usted le da me gusta, y le da me gusta, le da compartir, y de una vez lo vamos a saludar. Pero permítame, más adelante, yo creo que Daniel Felipe, hay que mirar en el programa de ayer, una gente que nos está sintonizando, desde diferentes países, que nos reporta sintonía, porque la mayoría de televidentes internacionales nos están viendo en este momento, la mayoría de los nacionales nos ven después de las nueve de la noche, porque hacemos dos transmisiones de impacto. Bueno, vamos con noticias, pero, sí, vamos con noticias de una vez, vamos a decirles que en Fundamir, ya pasamos a Fundamir, ¿cierto? O me equivoqué, en Fundamir hay que capacitarse, hay que estudiar, allá es la única parte donde usted paga, mientras va estudiando, allá no lo obligan a pagar para estudiar, sino que usted estudia y va pagando. Fundamir, junto al Parque del Agua en Bucaramanga, la carrera de técnico en judicial criminal y también el técnico en laboral, técnico laboral. Bueno, seguimos, vamos con noticias. Ahora sí, mostrémosle lo que les habíamos comentado, el par de ratas que en Girón robaban mercancía entre sus ropas, en el mercadícola Santa Cruz, ubicado en la calle 34 con carrera 26. Miremos el video. Aquí vemos al primer rata, cómo entra, supuestamente se hace loco, que va a comprar en las neveras, pero él ya sabía que iba a robar lo que está a la izquierda de sus estales, estos fueron grabados gracias a cámaras de seguridad y alarma Lancet, que usted puede comprar en el centro comercial Bucacentro, en el tercer piso. Mire este rata, aquí enseguida listo, sacó supuestamente lo que iba, se lo metió entre las pelotas, ¿cierto? Ni siquiera una bebida es capaz de pagar, igual el rata. Y vea, ahora coge un desodorante y no sé qué más cosas, que hay ahí cosas de valor. Cuando las coge, coge una, listo. No contento con esa que se la echa al bolsillo, ahora coge otra, se regresa y coge otra, eso, y se la roba. Ahora veamos en el otro video, o más adelante del video, adelante un poquitico, por favor, Juan Diego, para que eso lo ve en este programa, que antes a mí me enseñaron a hacer televisión, que tenía que hacer con unas calidades. Este es el otro rata, vea, el otro rata que también llega y trans, se manda las cosas del bolsillo. El otro rata lo está tapando, está tapando de los clientes que están ahí, listo, se echó dos cosas y se las robó. Bueno, van con un casco. Esos son los dos ratas. En el otro video también se aprecia cómo siguen echándose más cosas, vea. Ahí el rata con otra cámara, en donde, háganle un poquitico más adelante para que se alcance a ver cómo es que se roba las cosas. Yo no les digo rata por decirles, es porque se les demuestra que son ratas. Porque hay gente que se molesta y yo digo ratas, pero no es que son rata, rata. Bueno, ya dejémoslo ahí porque ya volteó el video. Y Daniel Felipe Alvarado Velásquez, más bien cuéntenos, ¿quiénes son los que están pendientes de impacto y los que nos ayudan en impacto para que usted pueda ver este programa y son nuestros patrocinadores? El tercer piso del gimnasio Fitform, Carrera 27, Calle 32, Tratamiento Reductor, más un mes de gimnasio por tan solo 350 mil pesos. Aproveche esta gran promoción por tiempo limitado. Saludamos a un ejecutivo comercial de Telebucaramanga que está en sintonía, Miguel Fernando Gómez, nos sintoniza, gracias, un placer habernos conocido, hasta una foto nos tomamos en la familia. Muy bien, vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Piedecuesta, en la calle del Bronx, tremenda esa calle, es la calle 11, entre carreras sexta y séptima. ¿Qué pasa allí? Pues de lía la policía tiene controlado porque hace patrullajes, pero de noche la policía no patrulla. Se agarran loñeros a cuchillos, se agarran a pelear por vicio. Resulta que a esa hora, a las cuatro de la mañana, empieza a llegar la gente del campo, empiezan a llegar los comerciantes, a abrir sus negocios, sus cafeterías y se encuentran con que loñeros se están dando cuchillo y no hay policía que los detenga. Mire cuánto dura la pelea y no llegó ningún policía. Bueno, increíble esto ocurre todos los días, casi es el problema por las drogas en Girón, los vecinos y los comerciantes están cansados, los ñeros se dan cuchillo, no hay en qué hacer, no hay por dónde pasar, detienen el tráfico vehicular, les importa cinco, cual dos matarifes del oeste, los berracos ahí y son pura musa porque se tiran, pero como que se tiran es como para musear nomás porque hay uno no ve que ninguno de ellos definitivamente al otro, mande al otro para el otro mundo. Eso que hasta bueno que se presenten esas peleas de rata porque así entre ellos solitos se van acabando porque así evitan un problema para la sociedad y es un estorbo menos, una escoria, una basura menos para esta sociedad que necesita gente productiva y gente con valores y con principios. Déjemoslo ahí y vamos con alguien de los que nos apoyan aquí en Impacto, Juan Diego Rojas. Ni disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industrias Bicicletas Milán, bicicletas en aluminio y carbono, línea infantil, juguetería, máquinas eléctricas, artículos deportivos y mucho más. Visítanos, Boulevard Santander número 1603, teléfono 671-1707. Alejandro Muñoz en Medellín nos enseña, el hombre de Giro Motos, nos enseña cuáles son las motos más bonitas de las motos más vendidas en el mundo, Giro Motos, la moto que más se fabrica en la India y como la India es un país que todo el mundo compra motos es una de las motos que más vende porque son motos buenas pero sobre todo no es que sean motos tan buenas sino que son las más vendidas y que dan la más garantía cuáles son motos que dan hasta 4 años de garantía o 50 mil kilómetros ninguna otra marca de moto le da eso solamente Giro Motos y ahora vamos a mostrar cuál es la moto que nos va a mostrar nuestro amigo Alejandro Muñoz las características del Esplendor 110 y la Inector 125 buenas motos para comprarlas en Bucaramanga en la carrera 22 con calle 39 al ladito del parque Bolívar seguimos seguimos en la feria de las dos ruedas y ahora presentándole la Esplendor 110 Esplendor 110 Giro esta es la máquina del segmento 110 motor semivertical mayor revolución mayor potencia mayor pique mayor torque adicional única del segmento 110 con tablero digital y análogo y además con indicador de servicio ¿qué quiere decir indicador de servicio? esta es de las pocas motos que te indica cuando tienes que llevarla a servicio técnico ¿sí? a servicio técnico indicador de servicio en la parte digital tapa del tanque tiempo avión y un diseño totalmente robusto totalmente ganador Esplendor 110 Esplendor 110 de Giro totalmente arrasadora arrasadora y otra de la familia Giro la Inector 125 que la acabamos de lanzar hace un mes Inector 125 la máquina del segmento 125 11.15 caballos de fuerza y 11 newton metro de pique de arranque ¿sí? esta es una moto como decimos nosotros es para las que sean ¿por qué? porque tiene una muy buena fuerza una muy buena relación fuerza-potencia ¿sí? y adicional también tiene tablero digital y análogo con indicador de servicio en el tablero ¿qué es la moto? totalmente robusta totalmente innovadora y esta es la moto que está arrasando en ventas en Colombia porque en el segmento 125 estábamos esperando lanzar una muy buena máquina los colores para que lo tengan en cuenta totalmente negro para que la puedan personalizar y es del gusto de todos la tenemos negro-rojo y negro-azul negro-gris también la encontramos y la encuentran en todos los puntos giros de Colombia cuando llegamos teníamos grandes retos ganar donde solo ganaban algunos y brillar con las luzes de trabajo bien hecho por eso vinimos a darle la vuelta demostramos que las oportunidades son para todos que cuando se trabaja en equipo el rendimiento aumenta por eso conocen las motos que cambian el juego las únicas con cuatro años de garantía con Hero la vuelta es otra dos al pecho y uno arriba saludo motero en Bucaramanga hay una fundación que atiende a las mamitas que son pobres la creó una señora que perdió a su hijito dijo yo tengo que dar de lo mío en sacrificio por ese hijo que Dios se lo llevó a su presencia que es un angelito y creó o fundó la bueno creó la fundación Emanuel esa fundación acoge a las mamás que son gestantes a las mamás que tienen los niños en el hospital a las mamás que de pronto tienen dificultades para parir y llevan una vida difícil porque aquí si tienen pueden meter al niño al hospital ellas no pueden dormir ahí mismo tienen que comer tienen que bañarse entonces creó una fundación allí mismo la reciben y va a tener una importante actividad Daniel Felipe si por supuesto el reto por la vida pedaleamos por las mamás canguro la inscripción vale 70 mil pesos con jersey hasta el 5 de mayo y sin jersey 40 mil pesos recuerden que la carrera es el 20 de mayo la ruta sale del TAS y va hasta el Santísimo a las 7 de la mañana al retorno del kilómetro 16 y la llegada es en la niebla pueden adquirir en los puntos de venta de Bike Stream en el Centro Comercial La Florida local 210 y en Natural calle 22 número 1721 a esa carrera a esa carrera para apoyar a la fundación Emanuel de las Madres Canguro muy bien vamos con noticias la vía Cúcuta está cerrada por los derrumbes según hemos conocido de parte del mismo comandante de la policía de Santander el coronel Jaime Alberto Escobar y el general Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Ucarabanga no se va a poder dar paso porque los derrumbes son muchos y es muchísima la tierra que hay que remover y tienen que remover hasta la última arenilla y hasta la última hoja porque es un peligro para los motociclistas entonces la vía puede estar cerrada 8 días recomiendan que la vía sea por la vuelta para venir a Cúcuta o para venir a Bucaramanga que sea si es para ir a Cúcuta que se vaya por aquí por Aguachica como es Río Negro Aguachica Ocaña el Alto del Pozo Sardinata y Cúcuta un recorrido de 9 horas mucha voz pero me dicen que hay una alternativa solo para los carros pequeños me dice mi amigo Ferneil Aguado Maguiber que es irse Bucaramanga Suratá perdón Bucaramanga Matanza Suratá Betas y Betas llegar al Páramo de Berlín para salir adelante para salir al corregimiento de Berlín eso es la única vía pero para carros pequeños y camionetas no para automóviles ni para buses ni para camiones por esa razón y esa vía que es muy difícil pues sería la única alternativa porque sería un recorrido de aquí a Cúcuta nada más de 7 horas en cambio si se dar la vuelta por Aguachica aunque las condiciones son mejores pues es más lejos yo preferiría dar la vuelta larga y no arriesgarme por ahí en la vía con esas que son muy malas pero sobre este tema el general Manuel Antonio Vázquez Prada ha estado pendiente para ayudar a los viajeros y estar pendiente también de atender a las familias que salieron danificadas con este derrumbe miremos lo que hace el general Manuel Antonio Vázquez Prada y sus hombres como la magnitud del derrumbe mire usted que cantidad de lodo la que se vino y eso no lo van a poder desocupar por lo menos en 8 días que es muy grande este es otro tramo de la vía otro derrumbe que hay que ya lo han despejado pero el peligro es que se siga viniendo si sigue lloviendo se sigue viniendo la montaña sigue adelantando los pedacitos de todas maneras por allí circulan las ambulancias por aquí hay un buen trabajo de la policía nacional pero sobre este tema que dice el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada comandante de la policía metropolitana de Ucaramanga sobre cómo se coordinan las labores de rescate de ayuda y cuándo será que se va a dar paso a la vía de la policía tenemos un dispositivo de 100 hombres orientados con personal experto en emergencias y desastres pero todos articulados con nuestros organismos de socorro defensa civil bomberos Cruz Roja y también con el liderazgo desde un puesto de mando unificado a cargo del señor alcalde de Florida Blanca su equipo asesor de gestión del riesgo todos en una misma dirección desde una coherencia desde una articulación bueno tenemos vehículos atrapados en deslizamientos y estamos interviniendo articuladamente cada punto de estos nos encontramos inventariando sobre el lugar de los hechos a las personas que se hacen más vulnerables a este riesgo para tratar de evacuarlas y que lleguen a obtener los beneficios que está ofreciendo la alcaldía desde el puesto de mando unificado avanzamos y vamos a llegar a otros lugares en donde las personas se arraigan y no quieren atender esta invitación pero vamos a creer esa conciencia en ellos de que prevalece la vida y venimos a salvarlos muy difícil transitar sobre esta zona de desastre lodo agua pero para los organismos de socorro para esta su policía no habrá un imposible cuando se trata de rescatar vidas y en particular sobre estas familias que se hacen más vulnerables restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685 1588 los esperamos vamos al pecho de un arriba saludo motero para nuestros televidentes el domingo se celebra el día de la madre y en el restaurante mi viejo sazón usted puede ir a comer delicioso el día de la madre la comida típica santandereana en la carrera 22 con calle 50 frente al parque de la concordia hay mariachis hay regalos Jaira Andrés Falcón y Lady la hermosa junto con Sara Valentina todos los muchachos tienen un menú especial para mamá de atenciones a mamá le gusta un bonito restaurante restaurante mi viejo sazón en la carrera 22 y otro restaurante que celebra el día de la madre cuál es Daniel Felipe es el restaurante es el restaurante típico llanero feliz mes de las madres desde el restaurante típico llanero calle 31 número 25 7 en Bucaramanga bueno seguimos con impacto vamos con más noticias veamos ahora cómo esto ocurrió en dónde en Bucaramanga el director de la agencia de seguridad vial el doctor Alejandro Maya se refirió al tema de la reglamentación de los cascos para motociclistas porque ahora tiene la orden ya la policía de empezar a regir señor si vamos con la 9 ah si cierto si es escúseme me equivoqué pero va a exigir el casco reglamentario o casco homologado o casco certificado pero antes de esa noticia vamos con este rata que capturaron ahí mismo en San Alonso qué tal este descarado rata atracando a un ciudadano en a 20 metros al lado del CAI de San Alonso pues lo cogieron dígame qué más esperaba este es el sujeto que fue capturado miren la carita al rata para que usted lo pueda apreciar mejor pongámosle la otra la otra fotito donde se ve bien volteadito que le ayudamos a voltear para que se le vea la cara al rata un rata que descarado como él solo ahí si pedía que acaba botado al piso pero yo no sé por qué no lo ponen los policías como hacen en Estados Unidos y en otras partes que lo ponen cara al piso pero bueno siga pasando la foto porque creo que ahí puse una carpeta con varias y una donde se le ve bien la cara donde está recortada la fotografía esa es la foto donde se le ve bien bien perfecta la cara al sujeto ahí le volteamos la foto bien para que ustedes lo puedan apreciar que es un atracador que tal el descarado como retando a los policías a ver si lo iban a capturar pues lo capturaron un rata miserable por eso es bueno que le sigan dando de todo a estos que hacen las cosas mal hey que más amigos motociclistas soy el pollo restrepo piloto profesional de freestyle motocross y los invito a que compren cascos certificados en santandereana cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga daniel felipe alvarado velasquez saludo motero para usted y para los televidentes que están compartiendo impacto quienes son quienes comparten bueno ahora leamos los comentarios que han hecho de las diferentes personas que nos han escrito en otras partes del mundo los comentarios que no hemos leído usted ya más o menos se enteró de cuáles son quienes comentan y quienes ven impacto carmelina torres pérez saludos jose gracias por tu información gabriel gabelo muñoz sanguino paloterapia para las ratas y sandra lucía silva avanza muchas bendiciones y saludos de real de minas en sintonía pero léalos los que están aparecen anteriormente los que usted eso fueron los últimos no léame por favor los anteriores desde el equipo puede ser si es tan amable para que le alcancen a salir porque ahí en el celular no creo que le salgan todos mire a ver quienes son los que están dando compartir los que están viendo impacto y los que están comentando porque esos son los que le están describiendo desde otras partes del mundo especialmente y de otras ciudades de colombia donde nos están viendo en este momento quienes son ellos los que anteriormente comentaban en impacto también comentaban Irene Sepúlveda Mafercita Fernanda Ortega que bien José Velásquez Susy Espitia Pérez gracias José por su información Abelardo Jesús Omsani Artín saludos José desde Venezuela Sapegato Luis Ernesto Rondón José ayúdenos por favor con los gamines que lo pasan colgados de los carros de Villabella a la cumbre ocasionando accidentes en la vía bueno esos son los que han dado comentarios a impacto de los que han escrito ahora vamos con más noticias ya vamos ahora sí con la que comenté la número 10 en donde la agencia de seguridad vial el director le dijo a la policía con instrucciones precisas de que deben ya aplicar la resolución 1737 que deben ser cascos homologados y también cascos certificados según la resolución 4533 por eso se quiere comprarlos en Santanderena de cascos que dijo el director de la agencia cascos para motociclistas muchas veces los motociclistas lo que están utilizando son cascos para salvarse un comparendo no para salvar su vida por eso se hace necesario hacer un ajuste a esa reglamentación ya la tenemos entregada al ministerio de transporte a su vez ellos están realizando las consultas ante el ministerio del interior posteriormente hay que hacer unas consultas internacionales ante la organización mundial del comercio pero necesitamos que se avance en ese propósito por el otro lado Santanderena de cascos no sea pingo mano cómprele a Santanderena de cascos somos fabricantes e importadores directos cuidado se va a verjeta cuídese la tusta no me haga rechar y no olvide pida la ñapa bien ahora si vamos con más noticias en Bucaramanga estos dos ratas que ustedes van a ver o mejor dicho pasemos el video de una vez esta señora entra a un almacén listo un almacén donde tener ropa su marido entra y la vieja entretiene a la vendedora no haya que hacer el tipo se hace que se mide el pantalón la vendedora está por este lado le sigue sacando ropa al tipo pero no son compradores son ratas usan una bebé para robar mire usted ahora el tipo ya le tiene instrucciones para que la vieja vaya y tape a la vendedora con el bebé y él se puede hacer el loco que se acerca a la vitrina y se va a ir por el vestier ya se está sacando el rato a la vitrina ya le doy la de loco a la mujer ya la mujer está haciéndose la que está viendo pero está destapando mientras el rato mete la mano a la vitrina saca cuatro pantalones se va para el vestier y para robárselo se pone todos los pantalones unos sobre otros increíble pero eso es lo que están haciendo los ratas de Bucaramanga y las pobres empleadas son las que les toca pagar todas esas cosas esto sucedió en el centro de Bucaramanga en donde muchos ratas son los que están haciendo de las suyas fundamir institución educativa para el trabajo ofrece capacitación en técnico laboral en investigación judicial y criminal cuatro semestres docentes especializados amplias instalaciones campo de tiro y de entrenamiento propios como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país rama judicial fuerzas militares y policía nacional hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en fundamir seguimos vamos con más noticias saludo a moteros desde Bucaramanga el doctor Alejandro Maya director de la agencia de seguridad vial nuestro amigo que es motero además con un presupuesto muy bueno le entregó 20 mil millones de pesos a la policía para que uno de los helicópteros de la policía sobrevuele todo el país especialmente las carreteras en donde hay doble calzada para que desde un helicóptero le monten un radar de velocidad y se puedan controlar y de informar a las patrullas en tierra quienes son los que están infringiendo la máxima velocidad porque hay gente que coge las dobles calzadas y Dios mío corre muchísimo hay unos que se pasan hay otros que lo hacemos moderadamente pero como es esto que dijo el director de la agencia doctor Alejandro desde la agencia nacional de seguridad vial adelantamos unas alianzas estratégicas no solamente con la policía nacional a quien les hemos entregado 20 mil millones de pesos para que realicen una mayor y más efectiva la obra en materia de control y de prevención para dotar al primer helicóptero en Colombia que detecte velocidades desde el aire Suzuki Mundo Cross le trae la moto que ha soñado venga y aproveche de grandes promociones con bonos de descuento comprando cualquier referencia en Suzuki Mundo Cross de la carrera 15 calle 24 esquina en Bucaramanga mayor información al 652-1460 dos al pecho y uno arriba saludo motero vamos con más noticias en Bucaramanga otro par de ratas marido y mujer roban mercancías en un almacén de la calle 56 con carrera 22 y son cuchos hay que coger todos esos ratas y enseñarles con un masaje comunitario cómo es que deben trabajar para lograr las cosas y no que la pobre empleada la pobre vendedora después resulte pagando con lo poquito que se gana todas las prendas que se roban estos miserables por eso me gusta la gente que está atenta también y son solidarios contra los ratas hay que quedarle duro bueno aquí vemos cómo los ratas están el de la bolsa esa bolsa grandota tiene un hueco por debajo o sea la voltean aparentemente es una bolsa cerrada y ustedes ven ahí y el tipo entra la vieja se tapa ahí y alza la blusa alza la blusa sigue tapando la vendedora para que el rata se acerque su marido un cucho ahora cuando vea congelenle la cara así por favor cuando esté pendiente de que cuando se vengan de frente después de que roban listo el tipo vea está sacando las prendas y ya las está metiendo debajo de la bolsa vea ta 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 ya las metió ¿cierto? metió y eso hacen todos los días en todos los almacenes entran estos ratas a robar la vieja ya le dijo listo ya robó entonces vamos a hacer ya tapó ya listo salió párele ahí para que se vea la rata la cara un poquitico atrás lo podemos hacer para que se vea la cara del tipo rata de la rata vieja esa que va a ir esa rata vieja déjela un poquitico más y se fue ahora la rata cucha ahora la rata de falda la rata de blanco otra vez esos son los ratas que roban en Bucaramanga vuélvame a colocar el video un poquitico más atrás como es que roban como es que roban bueno ahí se están haciendo los que miran no un poquitico más atrás un poquito más atrás esa es la ventaja de este programa que es un relajado la vieja tapa a la vendedora levantando una camisa roja vaya atrás para que el rata coja y que el tapado coja la ropa ya las cogió las cogió las cogió las camisas las va doblando las va metiendo las va metiendo hasta que las mete a la bolsa y se las roba desconfíe de los que lleven bolsitas estén pendientes porque esa rata no entran a comprar entra a entretener a la vendedora le hacen sacar mercancía perder tiempo y entran es a robar por eso duro con todos estos delincuentes que hacen de las suyas en la ciudad espuma santander aproveche este super combo de promoción un colchón C30 pillow más un somier más un protector antifluidos más dos almohadas por tan solo 699 mil pesos cómprele a santander compre en cualquiera de los puntos de venta de espuma santander que bien seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba veamos ahora en Quirón por fin capturaron a estos ratas ¿cuáles ratas? los que en Bucaramanga en Girón en Florida en Piedecuesta van donde la gente en los conjuntos residenciales en los barrios dejan los carros en un parqueadero al aire libre los dejan supuestamente cuidando por un celador pero otro rata y una viejas son los que entretienen a los celadores de los serenos del barrio para que se ponen a hacerle la conversa brindar el extinto mientras los otros ratas están abriendo los carros abriéndole los capos sacándole las computadoras de los carros los carros de alta gama miren los capturados ¿quiénes son? estos bueno primero está una rata flaca esos tres ahí están todos los tres ¿listo? ahora veamos una rata flaca otra rata flaca y otra rata gorda me apura lagartijas y una rata buchona esta rata buchona vean ustedes ahí increíble pero estos ratas son los que roban los retuvieron en la estación de policía de Girón ya tuvieron que haberlos subido para la Sijín o para la fiscalía para que usted esté pendiente lo reconozca y amplíen los denuncios porque a mucha gente de Bucaramanga le han abierto el capó de los carros y le han robado la computadora o el purificador y esos son los ratas que hacen eso seguimos vamos con noticias o vamos con alguien más o nos queda alguien pendiente ya no nos queda nadie pendiente señor háganle entonces pues y recuerden que Santanderiana de Casco somos fabricantes e importadores directos aprobamos su crédito en tan solo 15 minutos bueno muy bien excelente carrera 18 calle 48 hay que decir siempre la dirección de nuestros amigos de Santanderiana de Casco saludo motero para ellos a ver vamos a leer unos comentarios de las personas que a esta hora están en la sintonía y que están comentando impacto el defensor de la familia de transporte quienes comentan impacto a esta hora quienes comentan impacto Efraín Quintero Aranguren saludos José Teresa Sarmiento José en Girón el olor tenaz a hueso medio ambiente tú eres el único que nos ayuda y José Antonio Gómez Rueda pregunta qué precio tendrán los cascos muy bien también saludamos a todos los amigos que ahí están a Teresita Sarmiento a José Manuel Garzón el hombre líder de los motociclistas de Bogotá ese es el líder ojalá lo elijan algún día concejal o alcalde de Bogotá porque pelea por los motociclistas no han colocado una restricción como si todos los motociclistas fueran ladrones que falta de respeto del alcalde prohibición de parrillero para todo el mundo no ataquen a los parrilleros ataquen a los policías a los policías corruptos que no hacen su trabajo ataquen a los ratos pero no se joden la gente que está trabajando con su motico muy bien José Manuel Garzón por ese trabajo que está haciendo y de verdad que así muchas bendiciones David Torres también Johncito Bautista Jomanú Garzón desde Bogotá claro Jomagá muchas gracias mi amigo vamos con noticias veamos ahora como en Girón también por fin la policía capturó otro rata que era el que atracaba que robaba pero eso no fue que la policía lo capturó la policía lo capturó pero fue salvándole la vida porque lo iban a linchar este rata atracaba a estudiantes atracaba a trabajadores atracaba a las mujeres especialmente cuando regresaban del trabajo atracaba a los mototachistas atracaba a los conductores de carros piratas era una rata miserable lo salvó la policía porque lo iban a linchar eso fue en el barrio del puente José Antonio Galán en Girón el ladrón compañeros que se la pasaba en la entrada del galán robando a todos los carros y mototachistas que pasaban por el sector el carro malo es que ese era ese era el carro que recuerda que en Carbonileña nueva dirección también nuevo menú ven a disfrutar de este nuevo menú promoción por la compra de cualquiera de nuestros nuevos productos recibe gratis un granizado la dirección recuerda que es carrera 8W número 5811 barrio Mutis teléfono 6087728 y el whatsapp 3178690368 seguimos el impacto muy bien hay que ir a comer deliciosa hamburguesa a mi me gusta la hamburguesa carnívora me gusta también la hamburguesa ranchera porque la ranchera además de que lleva carne lleva un huevo revuelto en el huevo le echan salchicha picada le echan tocineta le echan no una delicia pero le verá que yo le señora cámara también que rico en donde queda Carbonileña del Mutis Daniel Felipe Alvarado Velázquez cambiamos de dirección carrera 8W número 5811 muy bien Ludwig Merchan Jorge Armando Gamboa Rincón está en sintonía David Torres José como es lo de las ambulancias no pues que hicimos una gestión le mandamos un derecho de petición de por qué si era obligación del paciente dejar que los de la ambulancia lo llevaran a la clínica que quisieran pues no le mostramos como atendían mal a los pacientes algunas ambulancias como los echaban como perros sin ponerles cuello ortopédico ni nada le demostramos al señor director de la agencia de seguridad vial para que interviniera ante la superintendencia de salud ante el ministerio de salud ante el ministerio de transporte y ante la superintendencia de industria y comercio también para que vigilara todas esas empresas no todos hacen lo mismo pero si unas ambulancias no todos el que se sienta culpable eso si me va a criticar me va a echar madre me va a echar de todo me importa cinco porque yo soy bien sapo y por eso le mandé la carta al director de la agencia de seguridad vial y el director de la agencia dijo vamos a darle 10 mil millones a la defensa civil y 20 mil millones a la policía los 10 mil millones para la defensa civil es para que ellos lleguen rapidito compren ambulancia les vamos a comprar ambulancia les vamos a capacitar al personal que son voluntarios que no cobran sueldo para que lleven los pacientes a las clínicas porque usted se cae en su bicicleta por ejemplo Sandra se cae en la bicicleta o va caminando por la calle y se revalona una cáscara de banal y tenga ahí no le va a llegar una ambulancia así se partan las piernas así tenga echando sangre por la cabeza no le va a llegar una ambulancia ah pero una ambulancia llega de inmediato cuando ocurre un accidente de tránsito porque es paciente tiene el seguro ah entonces le llegan no una le llegan hasta tres hay uno no todos no todos pero hay unos paramédicos y unas ambulancias que lo llevan a cierta clínica o clínica que le paguen Bucaramanga bien cierto porque aparte lo que le paga el SOAS le pagan 300 mil pesos a cada ambulancia o usted por qué cree que en Cádiz pasó eso que había guerra de ambulancias usted por qué cree que a veces aquí cuando podían los taxis llevar a los heridos los taxistas se mataban por ir a llevar los pacientes o los heridos a las clínicas a una clínica porque las clínicas le pagaban muchísima plata a los paramédicos hay unas clínicas que le pagan 30 mil pesos yo no puedo decir los nombres porque esa es una investigación que hace parte allá en el ministerio y por eso el doctor Alejandro Maya habló del tema de ese tema muy bien esa es la explicación Luis Carlos Osmo Poveda está en la sintonía Oscar Mauricio Gómez dice que de Sanquil presente Socorro Salazar Juan Manuel Garzón dice se va a hacer una invitación al encuentro motero allá en Bucaramanga claro que sí Jomagú Jomagá tenemos el video de la promoción el promocional no el largo sino la invitación el cortico al encuentro de motos en Bucaramanga bueno ponga ese entonces un pedacito pues para complacer a mi amigo José Manuel Garzón ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno tenemos televidentes ahí está complacido Jomagá muy bien tenemos televidentes en impacto Juan Carlos Pérez mañana vamos a promover una campaña porque los niños no se tocan no se violan no se manosean ojo con eso porque muchos adultos están abusando sexualmente de los niños unos son tocones otros ya intentan agredirlos sexualmente y vamos duro a denunciar esos casos Giovanni Hernández Pabón está en la sintonía el coronel Jaime Alberto Escobar Leonardo Comandante de la Policía Santander ¡Qué bien! Milton Melosa de Vanguardia.com Vanguardia Liberal está en sintonía el presidente Club Renegados Alirio Mantilla también está en sintonía Juan de Dios Asencio Luna Edwin Díaz de Tránsito el agente de Tránsito de la Policía de Tránsito Arisa Julián Rojas de la Feria de las Dos Ruedas Fernando Martínez de la Casa de Fercho Laurita y todos los amigos Ferchito Willy Vía de Harley Devinson Don José Hernández el hijo del alcalde ¡Qué bien que está en sintonía! Gustavo Molina de Armoparse en Medellín está en sintonía también Sergio Andrés Ruiz de Girón Ferley Laguado MacGyver Ricardo Olarte Chucho Harley Edinson Díaz de la Defensa Civil gracias por la sintonía Edinson lo mismo que Pepito Pérez ¡Uy! había un comercial nuevo que había que cambiar de bicicleta Milagro ¿Usted lo cambió? No lo cambió se me olvidó bueno y lamentablemente terminamos Fernando José Cotés Acosas también Carlos Sánchez Comandante de Tránsito Doña Eugenia y Eugenia del restaurante Típico Llanero donde desayunamos muy rico hoy Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de misión de impacto en el Switcher también estuvo Daniel Felipe Alvarado Velázquez en la locución y en las redes sociales con la dirección de José Velázquez Perella les deseamos muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo que los ilumine y les tengan una feliz noche y saludo motero dos al pecho uno arriba chao Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira del Espíritu Santo del Espíritu Santo de la familia del Espíritu Santo